Catalina Noriega, bienvenida. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, ¿quién va a cerrar la puerta? Cada día caen más y más funcionarios, unos por peculado, por miles rateros, otros, como el caso de este fiscal de Nayarit, por narco. A mí me tiene apabullada lo sucedido con este Edgar Beitia, un personaje, mi querido Héctor, que desde el año del 2012 había rumores fortísimos de que estaba involucrado con el cártel Jalisco Nueva Generación. No obstante, el gobernador de allá de Nayarit, este joven Roberto Sandoval, que llegó, bueno, arrasando, decía que no era cierto, que el fiscal era una maravilla. Ahora lo defiende en el sentido de que en Nayarit se recuperó la tranquilidad, que está considerado uno de los estados con más paz. Y, mi querido Héctor, que él jamás sospechó que pudiera haber ninguna cuestión oscura en la trayectoria de Edgar Beitia. Mi querido Héctor, nadie se hace narco de la noche a la mañana. Y ahora Sandoval puede echar todos los choros que quiera que, mi querido Héctor, queda en carácter de sospechoso. Porque, ¿cómo explicarse que no tuviera idea de lo que su fiscal andaba haciendo allá del otro lado? Bueno, y por supuesto de este, porque está directamente acusado de conspiración para introducir metanfetaminas, marihuana y cocaína del otro lado de la frontera. Mi querido Héctor, no se puede creer en la cantidad de sátrapas que hay en este trópico. Lo más grave, que nadie se dé cuenta y que lleguen a posiciones tan destacadas como es el ser fiscal de una entidad. Pero ahí cayó también uno de los socios del tal Duarte Veracruzano, del Javier. En este caso aprendieron el día de ayer al exsecretario de Finanzas de apellido Audidac, que mi querido Héctor tiene una acusación por haber desviado dos mil trescientos millones de pesos del Seguro Popular. Mira, a mí esas cantidades ni me caben en la cabeza. ¿Cómo es posible desviar miles de millones de pesos y que tampoco no se decía tanto porque, claro, sí habían salido a relucir la porqueriza que había en ese mandato veracruzano, pero cuando escuchas las cantidades desviadas, te quedas francamente patipieso. Pues mi querido Héctor, yo reitero, que hay uno, que hay otro, aunque, por ejemplo, el famoso Tarín, ahí escondidito en el Congreso, ya salió por su propio pie muy amparado a ese personaje que estaba, nada menos que en adquisiciones. También se le señala por desvíos multimillonarios. Es inaudito. Uno se pregunta cómo es posible que hayan podido vaciar las arcas de veracruz de esa manera. Y por el lado del fiscal de Nayarit, pues cómo no iba a haber paz y tranquilidad, si se ve que desde la fiscalía este personaje manejaba al cártel. Ahora los empresarios nayaritas están sumamente preocupados, mi querido Héctor, porque creen que al faltar el fiscal, pues va a venir, ya sabes, el rezongo del cártel y puede despertar una gran violencia. Mi querido Héctor, sigue la mata de los patrapas, dando y dando. ¿Terminará algún día? Al contrario, yo creo que va a continuar. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.